Muy bien, chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, ya tenemos la fecha de cuando se nos presentará a todos nosotros la nueva temporada con todos los cambios que se vendrán junto, pues eso, ¿vale? Tanto el tema que comentaron de los modos arcade permanentes tanto el tema que comentaron del nuevo dispositivo en defensa ¿Cuándo será todo esto? ¿Vale? No cuando vendrá la nueva temporada, que eso ya hay fecha por ahí sino cuando se nos presentará Es decir, como ya sabéis, hace cosas de dos meses y algo tuvimos la revelación del panel del año 8 En ese panel del año 8 nos revelaron todo lo que quisiera venir durante el año 8 Pues bien, en este caso, en la segunda temporada el día 14 de mayo a las 8 y media de la tarde hora española tendremos la revelación del panel, ¿vale? Justamente lo que vendrá en toda temporada número 2 Espero que no haya demasiados cambios o sea, que no haya demasiados cambios con respecto a lo que ya han dicho porque como ya sabéis, uno de los cambios que se han retrasado es justamente el de Frost, ¿vale? El recuerdo de Frost El recuerdo de Frost iba a haber venido la temporada número 2 pero hace escasas semanas dijeron que lo retrasaban, ¿vale? A la temporada número 3 Sin embargo, gracias a... Bueno, gracias o por culpa a este retraso para que tuviéramos igualmente contenido han cambiado el nuevo dispositivo que venía en la temporada número 3 vendría en la... ahora vendría en la 2, ¿vale? Igualmente, lo dicho, tenemos la versión Dread Factor que vendrá o tendremos todo... En este caso, me estoy viendo justamente por aquí Podremos ver todo el panel completo el día 14 de mayo a las 8.30 horas españolas ¿Vale? Estaremos en mi canal de Twitch viendo todo esto en principio De normal aquí podría mostrar todo lo grabado pero aún no me han dicho absolutamente nada desde Ubisoft España para poder grabar nada de esto No sé cuándo será, cuándo pueda grabar todo esto Así que estoy bastante perdido, la verdad Igualmente, de no grabar nada de esto Es decir, de no poder grabar nada de esto Gracias a Ubisoft Traería filtraciones igualmente ¿Vale? De hecho, si grabo todo esto gracias a Ubisoft No traigo filtraciones Si no grabo todo esto porque Ubisoft no me ha dicho de grabarlo Traigo otras filtraciones y traigo todo mucho antes Así que eso sin más ¿Vale? Lo he dicho, gente El día 14 de mayo a las 8.30 horas españolas ¿Vale? 8.30 de la tarde Tenemos en mi canal de YouTube No, en mi canal de directos En este caso Twitch Caramelo Oficial ¿Vale? En directo viendo todo esto Pero bueno, hasta entonces queda esperar ¿Vale? Igualmente, lo he dicho, gente Queda todavía, ¿cuánto? Pues justamente dos semanas Durante las semanas del día 8 hasta el 14 Me imagino que tendremos más novedades ¿Vale? Lo típico Ya son muchos años con todo esto Son muchas temporadas que nos hemos comido por el medio Y literalmente, la misma semana O las dos semanas anteriores a que revelen las cosas Va mostrando pistas Ya sea Nombre de la nueva temporada Que ya la hemos tenido justamente en este mismo día Nombre del operador Trailer del operador Eh... Yo qué sé Suelen meter trailer de alguna que otra cosa ¿Vale? Así que vamos a tener más novedades O eso espero La verdad, tendremos que enterarnos por cuentas ajenas Porque... En fin En fin No voy a decir nada Amigos Sin más Que la lío con el mando Nos vemos en el siguiente vídeo Y esto con más y mejor Eh... Deciros nuevamente Que estamos todos los días en directo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Siendo, aunque le joda mucho Número 1 Durante días y días y días y días Aquí a niveles panablantes Amigos Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo